Vamos a hablar, este es el segundo momento en el que queremos hablar del festivalito. A ver que por acá por el interno me están hablando. Todavía no, sí. Todavía no, sí. Estoy hablando con una artista formadora y un coordinador de una de las entidades de la red. Ahorita les develo la sorpresa. Por ahora entonces, para los que llegan nuevos al espacio, quiero contarles que este es un espacio que creamos a través de la red de prácticas artísticas y culturales, en la que pertenecen cinco de las redes de formación de la ciudad. Entre ellas la red de danza, la red de artes plásticas y visuales, la red de creación escénica que somos nosotros, la red de música, y este año se inicia la red de creación audiovisual. Estas cinco redes traen un panorama de formación a toda la ciudad en las diferentes comunas y los diferentes corregimientos. Nosotros como red de creación escénica tenemos 17 años en la ciudad. Estamos felices porque siempre hemos permanecido en ese aporte a la formación desde las diferentes entidades que han operado la red en alianza con la Secretaría de Cultura Ciudadana. Entonces, ese es un poco el contexto de lo que es la red. Este año no hemos iniciado, estamos preparándonos todos, las entidades que lo han operado y las entidades que quieren ingresar, los jóvenes, los chicos que están pendientes, los niños, los adultos mayores, sus familias, que están pendientes de estar en la red y de participar en el proceso de formación, la Secretaría de Cultura Ciudadana a través del equipo de formación. Todos estamos a la expectativa y a la espera de que por fin ya estemos compartiendo con los chicos, con todos los beneficiarios de este proyecto tan maravilloso que es la red de creación escénica. Entonces, esto será dentro de muy poco, que ya vamos a estar muy activos. Bueno, yo creo que con este contexto podemos dar espacio a nuestros invitados. Les cuento que hace 15 días tuvimos a Gustavo García de Hora 25 y hoy estamos invitando al Teatro Popular de Medellín. Esta es una entidad con mucha trayectoria en la ciudad a nivel de sus procesos creativos y de sus procesos formativos. A esta entidad pertenecen Juan Carlos Talero y Astrid Osorio. Juan Carlos cumple el rol de coordinador en la red de creación escénica, lleva coordinando desde el 2016 y Astrid es una de las directoras de los grupos que en nuestro lenguaje de red es artista formadora. Entonces, cada año Astrid lleva escena los procesos de formación de los chicos que pertenecen a la red. El año pasado, 2019, tuvo dos grupos. Pero bueno, sin más antesala, la idea es que ellos se presenten, nos cuenten un poco tanto Talero y Astrid de su trayectoria como artista, de su procesos formativo, que también es educador, sus profesiones, lo que hacen. Un poquito como que los que nos están escuchando, porque no solo nos escuchan nuestros colegas de la red, sepan un poquito de ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Me encanta que compartan hoy pantalla conmigo. Bienvenidos. Gracias. Comenzamos, Astrid. Perfecto. Voy a empezar yo. Bueno, mi nombre es Astrid Osorio. Yo vengo acompañando procesos con la red de artes escénicas desde hace 11 años. Con grupos del TPM, como el Semillero, y varios laboratorios también desde hace años. Soy actriz del Teatro Popular de Medellín. También he sido directora artística de algunos de los montajes y docente desde hace muchos años, acompañando los procesos de formación de la Escuela del Teatro Popular de Medellín, con grupos de niños, jóvenes y adultos. Soy licenciada en teatro, soy artista plástica también. Y precisamente esa es como la búsqueda dentro de estos procesos de creación en teatro, y es complementar no solamente el saber desde el teatro, sino también desde las otras artes, como en una búsqueda. Eso, eso es como mi hacer en este momento. No sé si quieren hablar un poquito ya de los procesos como creativos, o primero le damos pie a que Talero se presente también, para que hagamos inicialmente como una presentación formal. Bueno. Escuchemos a Talero y ahorita contamos un poco de lo que pasa al interior de los procesos. Gracias, Astrid. Dale. Bueno, primero agradecidísimo con el espacio. Me parece muy importante que estén apareciendo este tipo de propuestas, porque es muy importante contarle a la ciudad, seguirle contando a la ciudad qué es esto de la red, ¿cierto? Entonces, gracias por el espacio. Mi nombre es Juan Carlos Talero. Tengo ya más de 20 años relacionado con el Teatro Popular de Medellín en casi todas las áreas. Desafortunadamente, pues, es una relación que también llegó ya a un final. Este año tomé la decisión de apartarme del Teatro Popular de Medellín, no solo administrativa, sino artísticamente, pero, pues, sigo vinculado al cariño y amistad de muchas de las personas que están allá en este espacio, ¿cierto? Con la red, como bien decías ahorita, Elisa, pues, yo creo que desde que empezó hace quién sabe cuántos años, ya ahorita hacíamos cuentas de unos 17, y creo que desde ese entonces, pues, muy al lado de la red, ¿cierto? En todos los cargos también, como docente, como estudiante, en fin. Bueno, y en lo profesional, pues, soy licenciado en ciencias naturales, también hice periodismo en la Universidad de Antioquia, y ahora estoy haciendo una maestría en hermenética literaria. En lo teatral, pues, la formación la empecé en la Universidad de Antioquia, no terminé la carrera de teatro en la universidad, pero sí tuve todo el curso formativo que ofrece la Escuela del Teatro Popular de Medellín. Bueno, qué rico escucharlos con toda esa trayectoria, con todo ese recorrido. Ustedes son una muestra de los profesionales que tenemos en la red de creación escénica. Muchos de ellos formados en sus propios grupos y con una trayectoria en el oficio impresionante. Algunos de ellos tienen la tabla profesional que les dio el ministerio, precisamente, los avala como profesionales, no a través de un cartón universitario, pues, muchos también lo tienen. Mira, Talero en este momento está esperando una maestría, sé que Astrid también acabó de pasar por un proceso formativo, pero tenemos también los directores que son, los directores y actores que son de oficio y que hacen un proceso de formación en la red con todo un acompañamiento que hacemos desde la secretaría, pero que hacemos también al interior de todos y cada una de las entidades. Como les repito, o sea, este espacio no es solamente para nosotros los de la red, aparece mucha gente nueva que quiere conocer qué pasa al interior de la red de creación escénica, entonces siempre un poco sacamos espacios para contarles lo que ya nosotros no sabemos de memoria y es precisamente que la red tiene un proceso formativo durante el año, durante los meses que opera, y al final hacemos una gran fiesta en la que nos reunimos y mostramos los procesos creativos de los chicos. Hace 15 días Gustavo contaba con mucha claridad que se valida más el proceso que el resultado, que es una premisa que tenemos en la red de creación escénica, sin embargo se llegan a resultados estéticos y artísticos de alto nivel, cuando digo de alto nivel es en ese tema de la cohesión entre el grupo, de que el espectador también vive una experiencia estética con lo que vemos a través de los chicos, entonces es muy maravilloso ver a sus familias compartiendo y viendo en escena a su hijo, a su hermano, a su sobrino, es maravilloso ver cómo las familias disfrutan del proceso que el chico llevó y que de alguna manera el festival se vuelve como esa posibilidad de devolverle a las familias el tiempo que invierte en cuidarlos, en dejarlos ir, en apoyarlos para construir el vestuario, el maquillaje, todo su proceso creativo. Entonces me parece que es importante Astrid inicialmente, no, empecemos con Talero, Talero tú cuéntanos como coordinador de tus cuatro grupos al interior del TPM, cuéntanos cómo se vive ese proceso en red, porque son 12 entidades, entonces estamos hablando de más de 48 puestas en escena, sobre todo este año que, bueno, este año vamos a tener mil, mil beneficiarios. ¿Cómo se mueven esos beneficiarios? Lo que tú nos quieras contar, por ejemplo, ¿cómo se mueve el público? ¿Cómo se mueven esos beneficiarios? ¿Cómo ustedes como coordinadores organizan ese festival para que sea una fiesta, para que las familias lleguen? Bueno, cuéntanos un poquito, por favor. Bueno, lo primero es que, si ya pasó por acá Gustavo García, pues pasó medio festival, porque es el tipo que se echa al hombro casi que esa responsabilidad desde el inicio, es una persona súper organizada, con una mentalidad impresionante para coordinar lo que ocurre en tan poco tiempo, ¿cierto? Que eso es además maravilloso con el tema teatral, porque hay que hacerlo, hay que hacerlo en poco tiempo, con mucha gente, en pocos espacios, entonces el ingenio de Gustavo, apoyado obviamente por los otros coordinadores y por las personas de la Secretaría de Cultura Ciudadana y el equipo de comunicaciones, pues es fundamental. El movimiento, pues es muy sabroso porque intentamos también no quedarnos en nuestros propios espacios y no ir a otras comunidades a que los muchachos conozcan esos espacios, se intercambien con otras personas de otras comunidades, en fin. Y detrás de ellos van las familias, los amigos, a veces las mascotas, o sea, es una fiesta, como bien lo decías ahorita. En la organización entonces creo que no solamente estamos vinculados los coordinadores y la gente de la Secretaría, sino también, como bien lo decías ahorita, esos papás, esas mamás, porque ellos ayudan en los maquillajes, en los vestuarios, en la difusión, en fin. Y algo que me parece muy interesante del festivalito que acabamos de vivir, 2019, es que también empezamos a ver la participación de los estudiantes, de los participantes como escritores. Empezamos a ver historias creadas por ellos mismos, a veces hasta historias propias llevadas a escena, que fue una cosa que desde mi juicio fue fundamental en la propuesta que acabamos de ver. Bueno, miren que ahí detrás estamos viendo varias de las entidades con sus diferentes propuestas, con sus diferentes perfiles. Antes de darle la palabra a Astrid, quisiera que nos contaras talero, talero como te decimos siempre con amor, que nos contaras cada entidad, tiene un perfil, tiene una especificidad, una modalidad que se la ha ganado por la experticia de años. ¿Cuál es el perfil o la especificidad de TPM? Y cómo en esos cuatro grupos, me gustaría también, por ejemplo, que les contaras a la gente que no conoce dónde estás, en qué comunas están, un poco qué características tienen esos grupos, como desde tu rol de coordinador que nos des también un contexto. Ok, ok, listo. Pues mira, el TPM tiene en estos momentos cuatro espacios, trabaja en la Comuna del Centro, en la 10, con el semillero que tenemos precisamente en la sede del Teatro Popular de Medellín. En Belén, Comuna 16, este año estuvimos, se me olvida el sector, pero fue en la Comuna 16, Belén. Belén, Las Violetas, Las Violetas estaba confundido porque el año pasado estuvimos un poco más abajo. Y en Guayabal, el último laboratorio que creamos el año pasado precisamente fue el de Campo Valdés, en la Biblioteca Piloto. Estos son pues como las dinámicas que trabajamos desde el Teatro Popular de Medellín. La experticia que estamos desarrollando es el teatro experimental de sala, ¿cierto? Y por eso, pues con los docentes trabajamos mucho a partir de la creación colectiva. Lo que Astrid les va a contar ahorita, precisamente en relación al trabajo que ella hace, tiene una gran responsabilidad a partir de lo que los mismos chicos llevan todos los días, pues o los días de los encuentros, de su propia vida y de su experiencia a estos encuentros. Entonces, a partir de ahí es que desarrollamos esa técnica del teatro experimental de sala para nutrirla y pues terminar presentando nuestras proyecciones en el festivalito. Bueno, me parece interesante que Astrid, al interior de los grupos, de los laboratorios, nos cuentes un poquito, bueno, ya nos habló Juan Carlos de ese perfil que es teatro experimental de sala. ¿Cómo tú vives como artista formadora? ¿Cómo vives tú ese perfil al interior de tus dos grupos? Que además son distintos porque uno es el semillero, es el que se supone que tiene un trabajo más fuerte, que llevan más tiempo, que uno de pronto puede ahondar mucho más en contenidos por el interés o porque los chicos pues vienen buscando precisamente como también adquirir un cierto nivel técnico. Entonces, qué rico que nos cuentes cómo es esa diferencia de ese semillero, ese laboratorio, ese perfil. Y en un segundo momento, Astrid, que nos cuentes cómo es ese proceso creativo, cómo lo vas llevando hasta que llega a tener un resultado para el festivalito, teniendo en cuenta que ese resultado, como lo aclaró muchas veces Gustavo, puede ser un resultado más de proceso que de obra terminada. Bueno, es importante aclarar que los dos grupos que manejo, uno es el semillero del Teatro Popular de Medellín, que trabaja en la sede del TPM, como decías, es un grupo que ya viene con mucha trayectoria, muchos de los chicos incluso que están en ese grupo llevan 10 años, o sea, empezaron siendo niños en grupo infantil y ya están en ese momento acompañando el proceso como unos adultos, que han sido fundamentales en este proceso porque se han vuelto la mano derecha del proceso, ¿cierto? Por ahí estuvo hablando José Montoya, que es uno de los chicos que llevan muchísimos años, incluso estuvo antes con Juan Carlos Talero en otro de los grupos que él manejó y que en este momento es una pieza clave también. O sea, cada uno de ellos se ha convertido en una partecita fundamental del proceso, ¿cierto? El otro grupo, por ejemplo, ya es el laboratorio, que es el de Campo Valdés, y es un grupo muy especial porque lo componen niños, jóvenes, adultos e incluso adultos mayores. Entonces es un grupo bien particular donde se aprende muchísimo también desde esas edades que tienen ellos y se ha aprendido a construir desde esas diferencias generacionales, digámoslo así. Ha sido un proceso muy bello porque igual empiezan, entonces es empezar a dar todas esas partes técnicas, ¿cierto? Desde la expresión corporal, desde la técnica vocal, desde la actuación, pero pensando precisamente en esas particularidades, ¿cierto? Yo, por ejemplo, tengo que pensar una clase de expresión corporal y un calentamiento donde los involucre a todos. De ahí que se haya vuelto especial el juego como esa herramienta que los une a todos y que permita, por ejemplo, ese espacio de formación. Con ellos ha sido muy bello porque se ha vuelto un grupo también donde el compartir las experiencias de cada uno de esos personajes, desde sus edades, desde su experiencia, desde su trayectoria, se ha vuelto incluso el material de construcción. Con Campo Valdés, por ejemplo, el año pasado estuvimos preguntándonos muchísimas cosas y empezamos, por ejemplo, con una pregunta desde el territorio y desde el barrio Campo Valdés y su historia. Entonces fue bellísimo escuchar, por ejemplo, a las personas mayores, a las mujeres más grandes, hablarnos de sus experiencias, de sus anécdotas de niñas, de todo lo que vivieron en su barrio y también sentir, por ejemplo, lo que pasaba con los niños y el cómo los escuchaban. Entonces se vuelve un grupo donde se aprende desde la misma particularidad de cada una de estas personas. Entonces son procesos muy interesantes, muy bellísimos. Con el Semillero, ya tocando de nuevo, que es el grupo que viene con más tiempo, es muy especial porque, como te digo, es un grupo que ya está muy comprometido y como con una visión muy clara de lo que es el hacer teatral. O sea, ya hay una disciplina muy grande y un rigor muy grande. ¿Qué ha pasado? Es un grupo donde pueden ingresar nuevos chicos a integrarlo, pero igual se ha generado como una energía tan bella que aquellos que entran nuevo, por ejemplo, se empalman de inmediato a esa familia. Allí, por ejemplo, lo que se ha buscado es que estos chicos que vienen ya con una trayectoria empiecen a asumir liderazgos desde su saber o desde lo que ellos sienten que son muy fuertes, buscar fortalezas en ellos. Entonces, por ejemplo, se ha venido dando muchísimos trabajos de escritura, de dramaturgia, donde muchos ya han empezado a liderar, entonces se han hecho grupos de estudio donde ellos empiezan a escribir, generan sus propios grupos, ¿cierto? Otros, por ejemplo, han estado con un interés muy desde el cuerpo, desde el trabajo de la expresión corporal, del entrenamiento. Entonces, también se les ha dado ellos el liderazgo de que, ah, bueno, vamos a ver, van a dirigir una clase, un calentamiento. Entonces, se les empieza a dar como roles. Por ejemplo, con la parte plástica, que ha sido un interés muy importante, que yo he tenido como con estos procesos de formación, de lo que tú hablabas, o sea, buscar no solamente que en el proceso se dé esa formación, sino que al final se vea un resultado, no solamente desde lo teatral, sino también desde generar un espectáculo bello para la comunidad, para los papás, para los amigos, también se han empezado a hacer grupos de estudio. Entonces, ya ellos a empezar a conocer cómo hacer su vestuario, cómo realizar su maquillaje, cómo pensarnos entre todos una escenografía, hacemos talleres técnicos, experimentamos con máscaras, con elementos, ¿cierto? que enriquecen también en la serie. Entonces, es un grupo que está buscando varias disciplinas. También, por ejemplo, en danza hay algunos que son bailarines y han empezado a vincular ese conocimiento para el grupo. Desde la técnica vocal, algunos son cantantes, entonces estamos buscando. Entonces, ha sido un grupo que el grupo El Semillero se ha convertido como eso. Grupo donde todos nos enseñamos, donde todos aprendemos de todo, donde todos somos muy importantes. Eso ha sido como una apuesta que se ha hecho. ¿Cómo se hace ese proceso de crear o ese proceso de aprendizaje para traer al final un resultado que es un espectáculo, una obra teatral? Pues, obviamente, se empieza con la parte técnica. Como te digo, ahí, cuando ingresan nuevos es necesario nivelar el grupo, que todos empiecen a ensamblarse, que haya una sinergia, empezar a trabajar desde el cuerpo, empezar a entender la voz, empezar a entender también desde los ejercicios de actuación, de improvisación, el juego teatral importante. Entonces, se va dando ese proceso de formación y ya, como te digo, se van generando esos grupitos de trabajo, donde a quienes les gusta escribir empiezan ya aparte de las clases, porque eso se va haciendo, o sea, se vuelve un proceso de casi que todos los días, ¿cierto? No solamente los días de las actividades, que generalmente los encuentros son los domingos y uno que otro día en la semana, sino que casi que ellos están encontrando varias veces en la semana para generar esos grupos de investigación, los que están con la pregunta del cuerpo, con los que están con la pregunta estética, plástica, ¿cierto? Y van, se van construyendo desde esos equipos y al final se va ensamblando con todos ellos para crear también, como te digo, un espectáculo teatral. Generalmente se parte de preguntas. Hay una intención siempre desde el grupo. Se sienta el grupo de trabajo y se dice, bueno, ¿cuál es nuestro interés este año? ¿Qué es lo que nos interesa? Se han dado preguntas desde el territorio, desde lo que son ellos mismos, de lo que están viviendo, y finalmente se va construyendo dramaturgias propias. O hay veces, por ejemplo, vemos que esas preguntas tienen que ver con algún texto literario, como pasó el año pasado, donde estábamos con esa pregunta de lo que estaba pasando con el tiempo, con el capitalismo, con esto de estar haciendo y de estar trabajando y de que muchas veces nos olvidamos de qué es lo que realmente nos hace feliz. Y terminamos, por ejemplo, con el texto de Momo, de Michael Lende, y generando una adaptación también de ese texto para llevarlo a la escena. Entonces es eso, es estar en contacto, preguntándonos, pero también creyendo que somos un grupo de trabajo y que todos ahí aprendemos de todos. Eso me parece muy importante, por ejemplo, con el semillero. Bueno, no, qué importante escuchar lo que pasa al interior. Y nos estás contando todo este proceso de laboratorio, o sea, nos estás contándose parte de una pregunta, cómo se llega, cómo ellos tienen ese protagonismo también. O sea, no es un asunto impuesto desde el artista formador, ni desde el coordinador, ni desde la misma secretaría como una línea ni temática, ni artística, ni estética. Y eso me parece que da una libertad muy especial a todo el engranaje que tiene la red, que estás ahí todo el tiempo al servicio de esto. O sea, estamos creando, no hay nada predeterminado, sino que se sucede ahí. Muchas gracias por ese compartido, Astrid. La idea es que escuchemos directamente a los chicos lo que les pasa en estos procesos. Hay algunos testimonios que preparamos para el video del festivalito del 2019, que es una de las entidades, y que, bueno, escuchemos lo que los chicos expresan de vivir y de sentir y de experimentar estos procesos. procesos de formación. Gracias. 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 Quiero también saludar a Fernando Baena, colega, artista que trabaja también en educación ahorita en Río Negro, un tipazo, una persona muy importante también para la educación de nuestra ciudad, bueno, del departamento, porque ahorita ya se trasladó a Río Negro y veo que también está el maestro Ricardo Silva Romero, interesante además. Bueno, lo que decía, sí, yo creo que la red y no solo la red de creación escénica, sino las redes que han venido enredando a la ciudad han sido fundamentales para el cambio tan positivo que hemos tenido en Medellín. O sea, uno hace 30 años salía a la calle en su barrio y las posibilidades que encontraban eran muy pocas, ¿cierto? O sea, era coger dos piedras y jugarse un partido de fútbol o mirar para la esquina y en fin, ¿cierto? Creo que lo que tenemos ahora como ciudad que nos permite que casi que en cada cuadra haya un espacio donde yo pueda bailar, cantar, hacer teatro, pintar, se vuelve muy, muy importante y lo hemos reflejado también, pues no solo en las familias, sino en las instituciones educativas que trabajamos algunos de nosotros. Entonces, el impacto es fundamental. Tenemos muchos, muchos jóvenes, adultos que se dedican hoy por día, perdón, al arte precisamente a partir de esa experiencia, ¿cierto? Como bien lo decía Astrid, el caso concreto de José que también nos está viendo por ahí que llegó estando en cuarto de primaria, hoy está terminando universidad en la Universidad de Antioquia y ha estado todo el tiempo ligado a la red y precisamente esa experiencia personal que lo ha convertido en un muchacho hoy día muy crítico, muy interesado por devolverle a la sociedad las cosas que ha ido aprendiendo. Creo que es el caso concreto, pues, que bien nos define lo que venimos haciendo. Pero no solo para ellos, pues, para los pelados. Para uno también como profe, como artista, el estarse involucrando en estos procesos lo va cambiando, lo va transformando, ¿cierto? Una anécdota muy simpática es, por ejemplo, cuando hacemos los intercambios, pues, los pelados, por ejemplo, de Guayabal, una vez que los llevamos a Manrique a compartir con los amigos de Imagineros, iban súper emocionados en el bus porque iban para Manrique y para muchos era la primera vez que iban a ir a Manrique, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas nos transforman, obviamente, a los participantes, pero a nosotros también y a las instituciones, ¿cierto? El TPM ha tenido que relacionarse con nuevos lugares de la ciudad como Belén, como Guayabal, como Campo Valdés y en ese impacto también nos damos a conocer nosotros como institución porque, pues, obviamente, muchas veces nuestra tarea como artistas en la ciudad pues no es tan difundida por medios de comunicación. Entonces, creo que es lo más valioso, pues, que efectivamente sí es una red que ha ido enredando vidas y que esas vidas precisamente se impactan positivamente porque, pues, es muy tranquilo y es muy seguro, pues, casi todos los espacios en los que nosotros estamos desarrollando este proyecto. Bueno, Astrid, tú eres una de 36 artistas formadoras que hacen parte de la red, porque si tenemos cuatro grupos y tres artistas formadores por entidad, entonces estamos hablando de 36. Todos, en general, podríamos decir que hacen teatro, hacen circo, están activos como artistas. Cuéntanos cómo es cumplir ese doble rol de ser un formador de artes escénicas y de estar en la escena también como artista, haciendo tus propuestas cuando un público viene y te ves en ese rol de artista, ya sea como directora, en tu caso, que también lo haces, o como actriz, también en la parte técnica, me imagino, pues, porque todos también cumplimos esos roles al interior de las entidades. ¿Cómo combinas ese doble tema? Y eso también, ¿qué impacto tiene para los chicos saber que mi profe este fin de semana está en temporada, que mi profe montó tal obra, que mi profe viaja a Bogotá a presentar su trabajo, ¿qué pasa con eso? Bueno, yo creo que la experiencia de todos, y es que quienes estamos metidos en el arte y quienes estamos involucrados con los teatros, somos toderos, o sea, nos toca hacer actuación, división, docencia, técnicos, pero eso es muy bellísimo, eso es bellísimo, porque es que precisamente eso es yo creo que lo que hay que apostar. Yo creo que nosotros estamos apostando a formar chicos, que si salen actores va a ser una cosa maravillosa, pero de pronto algunos quizás no quieran la parte actoral, sino también la parte técnica, o quieran la parte de maquillaje, o quieran simplemente estar trabajando desde la música para la escena, o que sean unos buenos espectadores de teatro, ¿cierto? Entonces eso es muy lindo porque también cuando ellos lo ven a uno en la escena se dan cuenta que sí, o sea, que uno realmente tiene que buscarse y pensarse desde muchos aspectos, ¿cierto? Cuando lo ven a uno actuando, termina siendo como, ¡ah! Muy bello, por ejemplo cuando uno escucha a profe, ¡qué bueno! ¡qué bueno ser así como vos en algún momento! ¿cierto? Se vuelve uno también como referente y eso es bellísimo, porque precisamente nosotros tenemos que trabajar desde el ejemplo, ¿sí? Entonces eso para ellos se vuelve como, como decirlo, como una cuestión de inspiración, como ¡ah! ¡qué bueno llegar a eso! Ha sido muy, 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 muy bello porque también se han involucrado a todos esos procesos artísticos que no tienen que ver precisamente, ¿cierto? con el proceso de formación. Entonces eso empieza a generarles también como la curiosidad de ir, como espectadores, a empezar a llenar las salas de teatro también de la ciudad y no solo a verte a vos como profesora, a ver al otro profe, el otro grupo, a ir a ver las diferentes estéticas que se están dando en la ciudad, yo creo que eso es lo que se tiene que empezar a movilizar, ¿cierto? Es rico porque igual yo creo que los que estamos en teatro somos, mi mamá dice que parecemos hiperactivos, ustedes todos son hiperactivos, porque sí, o sea, tenemos que estar moviéndonos, haciendo acá, estar en este proyecto, creando esta obra, pero en esto estamos manejando las luces, eso es delicioso, o sea, precisamente eso es vivir, eso es sentirse vivo también, es estar en todas esas fases de la creación y creo que eso es lo que hay que apostar. Ustedes no, con los chicos ha sido delicioso porque es lo que yo te he contado ahorita, el proceso del semillero y es encontrar algunos que ya están apasionados por el trabajo de escritura, por la dramaturgia que tienen que estar creando, otros que están muy interesados por la parte de la música en la escena o simplemente por, por ejemplo, en este tiempo que hemos estado encerrados ha sido muy bello que están interesados en ver obras de teatro a través de internet, entonces han estado, incluso ellos mismos se ponen la tarea, vamos a ver esta obra de teatro y vamos a encontrarnos a esta hora y vamos a hacer una crítica de la obra que acabamos de ver. Entonces es eso, es precisamente que ellos empiezan a sentir esa necesidad de estar haciendo, construyendo ellos como actores o como espectadores, apreciar algo, aprender desde ahí. Esa es la tarea del artista, estar buscando, moviéndose, haciendo. Creo que somos imparables y precisamente eso es lo que nos puede, cierto, ayudar y darle otros sentidos también a esto. Ustedes no, pues creo que eso me encanta, estar actuando, dirigiendo, haciendo la producción, trasnochándome, construyendo otras cosas, actuando y enseñando, es parte de ese complemento que necesitamos. Bueno, gracias Astrid. Vamos a dar paso nuevamente al video, que ahorita tuvimos un pequeño problema técnico, pero esperemos que esta vez sí se pueda ver para que escuchemos también a los chicos. Conseguir amigos, dejar el miedo, hablar con las demás personas, aprender más. Supe expresarme mucho más, le avanzar a mi voz cuando no lo podía hacer, tener esa expresión corporal cuando debía hacerlo, me ayudó mucho durante los seis meses. Yo tenía demasiado pánico escénico y apenas entré a esta red, o sea, me pude soltar mucho, pude expresar más, o sea, fue súper. Conocí muy buenas personas, supe expresar un poco más mis emociones, como mis sentimientos en escena. Ya creamos una familia y nada, fue muy bonito, el profesor fue espectacular y gracias a estas clases uno va perdiendo el miedo y va entendiendo que es lo lindo del arte. Esas son nuestras razones de ser, ¿cierto? Los chicos, los chicos, su alegría, su entusiasmo, como les encanta estar en este proceso de red. Sé que nos están esperando, en la secretaría sabemos que ellos nos están esperando, todos ustedes saben que ellos los están esperando para volver a reunirse así sea de esta manera y poner sus ideas, sus pensamientos, sus proyectos. Talero, cuéntanos, a ver, proyectando que la red ya va a empezar y que va a salir una convocatoria y que en día se la vuelven y se la ganan. Esto del COVID-19, la gente estará pensando, ¿cómo van a ser estos loquillos del teatro y del circo? ¿Cómo van a ser estas redes este año? ¿Qué les dirías a las mamás que nos están escuchando y a tus mismos colegas? ¿Cómo te estás pensando que sería este proceso de red en este segundo semestre? Bueno, primero aclararle a doña Margarita que la hiperactiva es Astrid, que eso es un problema de la casa, que no nos la chaque a nosotros. O sea, eso fue otra cosa. Por aquí no fue doña Margarita, entonces hay una disculpa. Lo otro es que con respecto a lo de los pelados es muy chévere oírlos hablar porque, por ejemplo, es bacanísimo cuando un niño de 6, 7 años te dice es que yo toda mi vida he sido muy tímido, tiene 6 años y toda la vida había sido muy tímido y entonces cuando llegan al teatro y empiezan a hacer otras cosas, esa seguridad y esa potencia y esa proyección de vida es súper contagiosa y como bien decía Astrid ahorita, imparable, que es lo más bonito de todo esto. Y frente a esto es lo que menos miedo me da, es lo que menos miedo tengo porque, como bien decía Astrid, aquí hay tanta creatividad. O sea, cuando nosotros nos sentamos en los microcomités con los otros compañeros, coordinadores aparecen unas ideas impresionantes, es más, el ejemplo fue lo que hicimos el año pasado en el Jardín Botánico, esa feria, me disculpo no recordar concretamente el nombre, pero la forma en que eso se planeó y cómo se ejecuta en menos de un mes y lo maravilloso que fue, me da toda la tranquilidad para saber que en este momento hay 36 o más personas entradas pensando en la red, pensando en darle nuevas alternativas a esto y que seguramente, seguramente van a salir propuestas ingeniosas, súper posibles y sobre todo voladas, para utilizar un término muy teatral, para estos nuevos lenguajes. De hecho, Astrid ya venía haciendo un trabajo súper chévere con sus muchachos, sigue trabajando a través de estas herramientas, tenemos balcones, tenemos ventanas, en fin. O sea, no es un reto que nos va a quedar grande. Al contrario, creo que ya hay mucha demora y qué pena ahí pullar a la Secretaría de Cultura, pero hay mucha demora porque es que hay un montón de historias de estos muchachos que ya quieren salir. Si nosotros no podemos, por la pandemia al menos, que esa creatividad y ese deseo de hacer cosas artísticas desde los pelados empiece a surgir a partir de la convocatoria y la red escénica de este 2020. Bueno, Astrid, un poco ya para despedirnos, porque mira que este espacio se va volando, llevamos 43 minutos ya conectados. ¿Qué les dirías a los chicos que nos están esperando? ¿Qué les dirías, pues, como para que sigan ahí? Sí, y bueno, y también de una vez que te despidas ya de este espacio y estaremos, recordarles a todos que dentro de 15 días tendremos otro espacio como listos para conversar y para reflexionar en torno a lo que nos convoca, que es la red de creación escénica, teatro, la vida, el arte, el encuentro. Pues les diría lo que estaba diciendo ahorita José, que acabo de dejar el mensaje, que se la sigan gozando y que sigan pidiendo el arte como un espacio vital de la ciudad y de cada uno de los seres humanos que la habitan, y más en este momento creo que es lo que necesitamos. O sea, yo creo que si no existiera el arte, este momento sería un poco de pronto más caótico para muchos. Y eso lo estamos viviendo, como te digo, cuando ellos mismos son los que están pidiendo que veamos una obra y la compartamos, que hagamos una tertulia por algún tipo de plataforma virtual donde compartamos poesía, ¿cierto? Donde hagamos un trabajo de escribir y compartir esos escritos que estamos haciendo. Ellos ya lo necesitan, ellos ya lo están pidiendo desde hace tiempo, entonces yo creo que es eso. No dejarse caer, sino que seguir creando desde esos espacios y que cuando ya esto se dé, vamos a hacer una cosa muchísimo más grande. Eso les diría a ellos. Que sigan creando, que ya pronto vamos a encontrarnos de nuevo en ese espacio creativo colectivo. Bueno, muchas gracias compañeros, Juan Carlos Talero, Astrid Osorio, por acompañarnos al TPM como entidad, por estar ahí, por entregar todo su conocimiento y por hoy dejarse robar para que conversáramos. Creo que fue un espacio muy divertido también para nosotros tres, que nos queremos, que nos gusta estar juntos, que nos gusta en estos procesos, que amamos la red y que nos gusta compartir con quien nos está escuchando pues como al interior de lo que sentimos con estos procesos. No, la invitación, Juan Carlos, creo que no, no creo que esa puya es muy importante y es bien recibida. Necesitamos la red rápido, rápido que salga la convocatoria para que los chicos puedan vivir, los jóvenes, los adultos, todos los que pertenecen a la red, también los artistas formadores, las entidades, todo. Este es un proyecto de ciudad vital y lo necesitamos ya. Entonces, bueno, no, con toda la energía de que va a salir muy rápido y de que las entidades que van a operar este año con toda, con todas las ganas, como decía Talero, no va a ser un inconveniente esto del COVID-19 y todo lo que haya que hacer para recrear las posibilidades. Entonces, nuevamente, muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias, Astrid. No, se les quiere y bienvenidos en otro momento. Gracias. Gracias a vos, El, y pues si alcanzo también, muy importante la labor que hacen ustedes y decir esto en público porque es que las interventorías no son únicamente para controlar, vigilar. Ustedes hacen un trabajo también muy importante desde el apoyo y no nos limitan en la creación. Entonces, valga también el agradecimiento para ti, Elizabeth, para el equipo de interventoría, que son muchos y que cuando se vinculan a esta red lo hacen precisamente para mejorar y no solo para estar controlando y vigilando. Gracias, Talero, gracias a Astrid nuevamente. Gracias. Gracias. Chao. Chao.